Hola a todos Hoy quisiera hablar de este libro Un cuarto propio O como aparece en algunas otras traducciones Una habitación propia Perdón De Virginia Woolf Este fue el primer libro que leí de la autora Y con perdón de sus novelas También es el libro que más me gusta de ella Es un ensayo Ella escribió novelas, cuentos Y ensayos Bueno ¿Quién es Virginia Woolf? Pues es una autora inglesa del siglo XX Es precursora O militante del feminismo Perteneció a la primera mitad del siglo XX Se suicidó Padecía algunas cuestiones Mentales Que la llevaron al suicidio Era también Una editora Se dice que tenía una personalidad bastante fuerte Bastante Exigente Entre sus anécdotas como editora Destaca una Diría yo Que fue el haber rechazado Publicar el Ulises de James Joyce Pero bueno Eso queda como anécdota Decía que este libro Fue el primero que leí Y es el que más me gusta Bueno En esta En este libro La autora Nos da su punto de vista Sobre El papel de la mujer escritora Sobre las limitaciones Los problemas que enfrenta Los problemas que A los que se ve A los que se Se ve enfrentada Cuando una mujer Decide ser escritora Está muy bien construido Muy bien Narrado Porque no No hace reflexiones Muy Profundas Diría yo Muy difíciles Muy filosóficas Sino que Hace unas reflexiones Afrentadas Con la realidad Que eso es muy importante Con la realidad Y sobre todo Con su realidad Entonces Nos habla del papel De la mujer Del papel de la escritora Y de los escritores En general De Cómo ha transcurrido Su vida Hasta este momento Al momento de escribir Esta Esta obra Su vida de escritora Obviamente No es una autobiografía Es simplemente La autora Va A base De De irnos contando Cosas que pasaron En su vida En partes del libro Nos va mostrando Su Los problemas Que ella como escritora Ha Ha enfrentado Entonces No No tiene No Poco se nos cuenta No tiene que ver Con autobiografía Eh Me gusta La forma En que plantea En que Ve La literatura Y ve El papel De la escritora Y digo De los escritores En general Porque Sobre todo Ahorita Hay cierta Idea Idealización Aunque siempre Lo ha habido Del escritor Entonces Yo considero Que Todas las personas Que Al igual que Como mostraba Hace poco Las cartas A un joven poeta De Raniel María Rilke Todas las personas Que quisieran ser Escritores Deberían de leer Este libro Casi Casi Debería De ser Para Estas Para estos Escritores En ciernes Lectura Obligatoria Ella Una frase Muy famosa De ella Que Lo único Que necesita Una mujer Para ser Escritora Es Dinero Y un cuarto Propio Y Yo creo Que eso Se puede Extender En general A cualquier Persona Que se Quiera dedicar A la escritura Eso Del dinero Es fundamental Porque Nadie Vive De ser Escritor Y Menos De ser Escritor Novato Yo sé Que van a decir Que ahí están Personajes Como Stephen King O La autora De Harry Potter Que son Multimillonarios Pues si son Multimillonarios Pero Son uno En millones Entonces La realidad Es que Para Los demás Los otros Escritores Y Escritoras Necesitan Tener una fuerte Ingresos Fija Para poder Se dedicar A Escribir Ya para Ir terminando Yo si quisiera Bueno Aparte Ella Ella Crea una especie De ficción Bastante Interesante De que Si Shakespeare Hubiera tenido Una Se me olvidaba Mencionarlo Una hermana Que también Hubiera Querido ser Escritora A que A que Problemas Se hubiera Enfrentado La hermana De Shakespeare Shakespeare Con Respecto A él Ella plantea Que Las mujeres Tienen mayores Dificultades Cosa que es Cierto Que Las mujeres Enfrentan Betos De la sociedad En general Creo que Ahorita En este momento Las cosas Tienden a cambiar Hemos visto Casos Donde Hombres Usan Seudónimo De mujeres Cosa Al revés De como se hace En el siglo XIX Para que Los publiquen Yo no veo Nada de malo Que hagan Esto Así como No veo nada de malo Que mujeres Hayan tenido Que recorrer Aseudónimos Masculinos Para que Las publicaran Pues A fin de cuentas Es la lucha Personal Por Salir adelante En el ámbito De la escritura Así lo veo yo A lo mejor Estoy equivocado Pero bueno Este Afortunadamente Las La Estas barreras Que las mujeres Enfrentan Y que siguen Enfrentando Parece que Que Van Van Este Disminuyendo Y Y pues Bueno Una invitación A que lean Un cuarto propio De Virginia Wolf O Virginia Wolf Ya no sé Cómo pronunciarla En este caso Yo tengo esta Traducción De la editorial Colofón La verdad A mí me gustó Mucho Lo leí Muy Muy a gusto Tiene una letra Bastante grande Bastante grande Se lee muy cómodo Y es la traducción De Borges Si mal Lo recuerdo Jorge Luis Borges No sé si Alcanza a ver bien Es la traducción De Borges Hay algunos Que no les gusta A mí en lo particular Me pareció muy bien Muy bien Esta traducción Entonces Bueno No queda más Que recomendar El libro Si les ha gustado El video No olviden Darle un like No olviden suscribirse Y nos vemos La próxima